El distrito escolar en The Menominee Falls está colaborando con el departamento de policía tras un presunto incidente racista en la escuela primaria Riverside. Pasamos a la sala de redacción con Jean Mary Morales que nos tiene más detalles. Buenos días, Gila. ¿Qué se debe esto? Buenos días, Monse. Así, esto se debe a que un técnico de control de plagas fue grabado por una cámara destrozando varias pancartas de personas de color. Y es que el distrito confirmó que un video de seguridad captó a un contratista independiente destruyendo estas pancartas de destacados afroamericanos y les roció material de control de plaga. El distrito colabora ahora con la policía de Menominee Falls para determinar los pasos a seguir mientras la empresa de control de plagas investiga al empleado. Por su parte, el director de la escuela expresó, desgraciadamente, este incidente en Riverside le tiene muy disgustado y decepcionado. Parte de las acciones del vandalismo también lo fueron que el empleado sacó una impresión de un marco, la destruyó y la volvió a colocar el marco en la pared. Además, quitó de igual modo un trabajo de un estudiante que era una biografía, la cual también destruyó. La carta del director de Riverside, Scott Walter, al personal decía que el distrito se reunirá hoy con la empresa. La carta también detalla que el video de vigilancia no se hará público porque forma parte de una investigación policial. Desde la sala de redacción para Telemundo, Wisconsin, Gilmary Morales, Monse, regreso contigo al estudio.